Algunos afirman que Julián Gallarre es el mejor tenor de la historia. Incluso en los comentarios de los mejores tenores que está en mi canal, alguien lo dice, pero eso es imposible saberlo porque no se puede comparar con otros, porque no hay registro sonoro de su voz. Críticos afirman que era una voz única, portentosa, angelical, con una facilidad para pasar del forte al pianísimo, inigualable, nunca vista, que sus agudos en pianísimo parecían notas dadas por una contralto. Y de una belleza única. Murió con 45 años cantando a la favorita en el Teatro Real de Madrid. Tenía 60 títulos en su... A ver, cantó en los teatros más importantes de Europa y de América. Y bueno, su laringe está expuesta en el Roncal, en la Casa Gallarre, porque querían examinar a ver qué tenía de portentosa esa larga. Julián Gallarre.